Buen día, hoy decidí hacer una serie de videos no largos sobre el contacto cero para explicar algunas cosas que van a servir en los procesos de retorno de pareja, en los rituales de amor, para complementar los rituales que usted esté haciendo con el grupo que sea. ¿Qué es contacto cero? ¿Cómo se aplica primero que todo? ¿En qué caso se aplica? Esta es mi opinión después de más de 25 años de experiencia en todo esto y donde yo he podido comprobar que esto funciona. Contacto cero es cortar la conexión con tu ex o con la persona que tú amas y te pidió un tiempo, Facebook, no redes sociales, no mensaje, no teléfono, que no sepa nada de ti. ¿Para qué? Para cortar una mecánica de relación que no venía funcionando. O sea, si la persona te pidió un tiempo y tú llamas a la persona, le dices te amo, quiero que vuelvas, eso no da resultado, aleja más a la pareja. Si tu pareja te dejó y se va y de vez en cuando te habla, entonces tú inmediatamente le hablas, le pides volver, le dices que lo amas o que la amas. O sea, lo que venimos haciendo no da resultado porque nos mostramos desesperados, porque nos mostramos ansiosos, porque esa energía la volcamos en las redes sociales y la volcamos en cada comunicación que tenemos con nuestro ex. Esta es la clave. Todo lo que estamos manifestándole a nuestro ex no ayuda, no nos ayuda, se nos aleja más. Entonces, esto es cambiar la mecánica. Es decir, ok, yo te buscaba, te hablaba, te enviaba mensajes, te seguía por redes sociales, te ponía me gusta, te ponía comentarios, más te alejabas de mí, entonces ahora yo me alejo. Voy a cambiar. ¿Quieres un resultado distinto? Entonces yo tengo que cambiar lo que hago. Entonces aplicas el contacto celo, nada de comunicación. Entonces, tu ex o tu pareja que te pidió un tiempo, con la que estás en crisis, empieza a percibir que algo distinto está pasando, porque de hecho tú te alejaste. Tú no devuelves los mensajes, no publicas nada en redes sociales. Entonces tu ex, al cabo de algunos días, de algunas semanas de no saber de ti, entra a las redes sociales, no ve ningún mensaje tuyo, ninguna foto, nada. Manda un mensaje, vos no contestás, vos seguís en tu vida. No necesariamente tu ex o la pareja que te pidió un tiempo tiene que pensar que algo malo te pasó. De hecho, eso a veces es una excusa para romper el contacto serio y decirte cómo te va. Te mando un mensaje para saber si estás bien, porque claro, antes me llamabas todos los días, me decías que me amabas y hace 15 días no me hablas. Eso es una excusa porque el ego le está comiendo la cabeza a tu ex, porque ya no actúas tú como una persona desesperada, que todo el día está demandando amor o todo el día le estás enviando mensajes o le estás enviando mensajes a él o a ella. Entonces estás actuando distinto. Ahora, este corte de la conexión con tu ex, lo que sirve también y es fundamental para hacer un trabajo en uno. O sea, la gente que entiende la mitad del contacto cero y dice, le hago contacto cero, mi ex se va a intranquilizar, se va a inquietar, le va a dar ansiedad, que es lo que dice usted, porque va a pensar que me perdió. En eso puede haber mucho de ego, sí, también de amor, porque cuando uno ama a alguien y está en un proceso de confusión, donde uno está confuso, que no sabe bien qué quiere, de pronto ese alguien que te decía te amo todos los días, te deja de decir te amo, pasan 15, 20 días, uno empieza a sentir que vas a perder el amor de tu vida. Y ahí reacciona uno. Entonces, si tú entiendes hasta ahí, entiendes la mitad. La otra mitad es trabajo emocional, trabajo energético, elevar la vibración de uno, lograr en el tiempo donde tú haces contacto cero una mejor versión de ti mismo. Si no, tu ex vuelve, tú le hablas, empiezan a relacionarse, pero tu ex se desinteresa rápido porque tú estás vibrando en el mismo nivel de hace 20, 30, 40 días atrás, donde tu ex no le interesa, no despierta la pasión, no despierta la esperanza, la fe de una relación duradera. Por eso el contacto cero no es solo para cruzarse de brazos y ver cuánto afectas a tu pareja, a la persona que vos amas, sino para aprovechar el tiempo y transformarte. Entonces tu ex, que ve algo distinto en ti, se acerca, tú decides hablar, tú decides verla o verlo, y tú estás con otra energía. Ya no estás desesperado, ya no estás suplicando, ya no estás llorando por amor, estás empoderado, estás con otra actitud, con otra energía, eso va a provocar atracción, más curiosidad, atracción, deseo de saber cuál es ese cambio. Porque ya no hablas todo el tiempo de amor y ahora estás hablando de nuevos proyectos, de una nueva vida. Por eso esto es un proceso de transformación real, no simplemente fingir todo esto para volver loca o loco a tu ex. se comprende, uno mismo tiene que entenderlo como un proceso de transformación, aprovechar el tiempo para eso. Si es que vos querés un retorno y que realmente haya la mayor cantidad de posibilidades de que sea exitoso, duradero, profundo y termine en una relación evolutiva a lo largo del tiempo. La gente como no entiende esto de manera completa, solo provoca el contacto cero para desesperar, vuelve el ex. La persona que hizo el contacto cero 15, 20 días se siente que su ego crece porque quebró a la persona esa que antes no te daba ni la hora, pero no hay un cambio real, entonces todo se desmorona. Y la persona que aplicó el contacto cero que de alguna manera le sirvió, se desinfla y vuelve a la peor vibración, a lo peor, a la ansiedad, a la angustia. No entiendo por qué no resultó el contacto cero. El contacto cero no sirve, Rodrigo, no. El contacto cero mal aplicado no sirve. Entonces hay que entenderlo como un proceso de transformación. ¿Se pueden hacer rituales de amor en el contacto cero? Sí se pueden hacer rituales de amor. De hecho, esta explicación va para la gente que hace rituales de amor. Simplemente acá la primera respuesta. Gracias. 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 Gracias.